Buenas noches, se pasó un poco difícil y además creo que me siento muy bien, muy feliz de ver que dentro de la competencia de los entrenadores, los manejadores de la Escuela de Barco de Rol, hay amigos, una cerradísima, parece que nadie quería dar su voto para su compañero, pero después de tomando en cuenta, pues, entre ellos mismos y entre la misma base electiva de la escuela y los árbitros, tomando en consideración los reciclados, tomando en consideración sus actitudes, tomando en consideración el bien y sequeño con los hijos, con los niños, con los padres de familia y dentro y fuera de la escuela. Por la decisión del cuerpo de esta escuela Barco de Bocillo, se designa como el entrenador del año 2014, 2015, perdón, al entrenador, qué rey, qué fuerte entrenador, aquí fue una, qué bárbaro, aquí no mando ni qué hacer yo, pero pues, alguien tenía que ganar. Gabriel Giorgio Félix Oseguera. ¡Bien! Gabriel Giorgio Félix Oseguera.